¡Gracias! ¡Bastinas Perea y Benito Royo! ¡Presente Mariano! ¡Presente Bastinas Perea! ¡Castaniela y Chica! ¡Presente Chica! ¡Niños y niños! ¡Castaniela y Chica! ¡Castaniela y Chica! ¡Hermanitos Cruz! ¡Presente Bolivia de Cruz! ¡Presente! ¡Johanna y Manuel! ¡Suscríbete al canal! Y le dan en la toquita Donde aparece cámara Y la cámara le va a aparecer El nombre de la aplicación Se tiene que dar en el otro nombre ¿Si escuchaste a alguien? No, profe Le hacen los tres puntitos Que ahí buscar Profe, es que Le dan los tres puntitos Le tienen que buscar Donde se supone que Aparece el audio y la cámara Y la cámara Le va a aparecer El nombre de la aplicación Lo tiene que cambiar a la cámara normal Ah, ok, gracias Ya lo voy a hacer Campo Alcanzón Gómez Laura y Gómez Sebastián Presente Gutiérrez Herrera Julio y López Dana López ¿No está? Bien, gracias Martínez y Melo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Martínez ¿Listo? Ya le ha puesto Laura Jimena ¿Dónde está? Laura de Pintón Ángela Presente Ángela Julio y Romero Romero Presente Mateus ¿Qué siente Mateus? Sánchez Angelén y Sánchez Lara Presente Sánchez López ¿A quién no está? Perna y Perna Presente Suárez 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 Presente Suárez Presente Miña Valgas López y Velázquez Joseph Presente Valgas López Velázquez ¿Dónde está? Velázquez, Sharon y Villarra Presente Villarra Y Juanita Listo, chicos Sacamos cuadernito, por favor No, Luis No te escuché Me hacen un favor y prendemos las cámaras Todos Gracias Gracias ¿Puedes quedarte aquí en el sitio? Julia, sí Dilan, Alejandro Joseph Joseph se queda con falla porque ni me contesta ni prende la otra Sí, siempre yo ¿Me prendes la cámara, por favor? Mía, la cámara Leila Leila aposta la cámara Sharon, la cámara Sharon también está ahí pero si no me contesta ni prende la cámara pues se queda con falla porque ¿qué hacemos? ¿Romá, y tú puedes prenderlo? No, la cámara Ay, es que yo no tengo por qué En caso de que se pudiera yo no tendría por qué hacerlo porque es que no son bebés Daili, la cámara Samuel, la cámara ¿No va a faltar tú los puedes prender al microcámaras? Los puedo silenciar pero no y los puedo sacar de la cámara ola, debería ser eso debería ser esta la técnica que no esté Por no tener la cámara Listo Listo Vamos a sacar cuadernito de español por favor Ubicamos la fecha del día de hoy ¿Meta? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta del día de hoy? La meta número uno Identifica con claridad Copien la meta número uno Ustedes la tienen en el cuadro Todos la deben tener ¿Qué escribe lo que yo les voy a editar? ¿A ir a dar a hacer? Sí Questro Identifica con claridad Termina la que ella tiene ¿Qué es? ¿E法 Organizations? ¿Qué es? ¿Conoją lo que yo les voy a editar GOA事情? En el teatro, ¿cómo se cayó la misma? En su habilidad. En el teatro, como se trata de tener Nicolás, en el teatro. En el teatro. ¿Nosotras no se tienen la mitad? ¿Cómo se trata de la literaria? ¿Listo? Como título escribimos, género dramático, género dramático. ¿Listo? Luna, hace un favor, sácate un... ¿Tropel escribimos desempeño? ¿Señora? Miguel, Miguel Pineda, saca tu hojita y le anotas el nombre de los que tienen las cámaras apagadas. Dramático. ¿Dale y mío? Listo, como título escribimos, género dramático. ¿Tú me eres? Sí, señor. ¿Dale? No sé cómo me sentí. Profe, género... Género dramático. ¿Género dramático o qué? ¿Género dramático o qué? ¿Cambia mucho en algo? ¿Cambia mucho en algo? Abajo. El género dramático... El género dramático... No, no me piensan a repetir que no necesito de cosas. El género dramático es... El género dramático es el dramático, si deciden más... El género dramático es aquel que representa... El género dramático es aquel que representa... Algún episodio... Algún episodio... O conflicto... Con... 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 ¿Con M? Con... M lo digo... ¿Antes de qué? Ah, con... De P y B, de resto... ¿Por qué, profe? Conflicto... Una pisa... ¿Con qué? Conflicto... ¿Algún epitorio o conflicto de la vida de los seres humanos? De la vida de los seres humanos... ¿Por qué, profe? De... O conflicto... De la vida de los seres humanos... De la vida de los seres humanos... Por medio de... Por medio de... Por medio del... Más bien... Del... Diálogo... Por medio del diálogo... De... Los... Diálogo... Diálogo... De los... Personales... Por medio del diálogo de los personajes... Punto aparte... ¿Diálogo del diálogo de los personajes? Punto aparte... Sus... Características... Más... Importantes... Son... Sus características más importantes son el diálogo y que no aparecen... ¿Cómo, profe? Sus características más importantes son el diálogo y que no aparecen... Y que no aparecen... Aparece... 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 La figura del narrador... Y que no aparece la figura del narrador... Punto seguido... Punto seguido... Que no aparece... La figura del narrador... Punto seguido... Que no aparece... La figura del narrador... Punto seguido... Es un género... Después de punto, ¿escribo con qué? ¿Es un género... Es un género... Que suele ser siempre... Que suele ser siempre... Representado... Coma... Por lo que abarca... Por lo que abarca... Por lo que abarca todo lo escrito para el teatro. ¿Todo lo que? Todo lo escrito para el teatro. ¿Teatro? ¿Escrito al teatro? Escrito para el teatro. Punto seguido... Punto seguido... Punto seguido... Eh... El fin... De una obra de teatro... ¿El fin? El, el, el... Se fue para el mar ya... El fin de una obra de teatro... El fin de una obra de teatro... Es su representación... En un escenario... ¿En un escenario? El fin de una obra de teatro... Es su representación... ¿En un escenario? ¿En un escenario? ¿En un escenario? Representación... En un escenario... Es su representación en un escenario... Ante... Ante... Unos espectadores... Ante 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 unos espectadores... ¿En un espectador? ¿Punto apartele a Prua? Sí, señorita. La acción de una obra de teatro. ¿Señora? La acción de una obra de teatro se cuenta a partir de... ¿Quién se acuerda en el que yo nos dijeron de Erika? ¿Cómo se encuentra la acción? La acción... Este, ¿cómo se encuentra los anexos, el tiempo, el...? No, eso son los elementos. El tiempo y el... No, eso hace parte de los elementos. ¿Cómo se encuentra? Son dos cositas. ¿Cómo se encuentra? No. Para. No, no me puedo. Tana, señora. Estructura interna y excepción de la excepción. No, esa es la que decía él, pero no. Hay dos cositas que son básicas y que son la forma de contar la historia, la acción de la historia. No, no. No, los personajes son parte de los elementos. No, fue... Ehm... La luz y el... Eso hace parte de la escenografía. El tiempo y el... Ah, es parte de los elementos. No, fue la obra de teatro. ¿Cómo? No. ¡Dilan! La obra de teatro. La obra de teatro. La acción se encuentra a partir del parlamento y las acotaciones. Acotaciones. Escriban ahí. Acción del Estado de la S40 a partir de... Parlamento. Del Parlamento y las acotaciones. Parlamento. Parlamento. Parlamento y acotaciones. Parlamento. Y acotaciones. Parlamento y acotaciones. Dentro de los parlamentos nos hablaban de tres tipos de parlamentos, ¿cierto? Nos hablaban de el diálogo, el monólogo y aparte, ¿sí? Pero vamos a ver únicamente, en este caso, el diálogo y el monólogo, ¿sí? Entonces, como subtítulos vivimos, parlamento. ¿Parlamento? Sí. Como subtítulo, parlamento. ¿Dos? Parlamento. ¿Qué es el parlamento? Son las intervenciones. Son las intervenciones. ¿Cómo subtítulo aquí, profe? Parlamento. 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 Son las intervenciones. Son las intervenciones. Habladas. Son las intervenciones. Habladas. Son las intervenciones. Habladas. ¿Qué realizan los personajes? ¿Qué realizan los personajes? Son las intervenciones. Habladas. ¿Qué realizan los personajes? Entonces, cuando hablamos del parlamento, podemos hablar de diálogo y podemos hablar de monólogo. ¿Qué se realizan? ¿Qué realizan? Dana, concéntrate. ¿Qué realizan los personajes? Profesor, te estoy concentrada. Solamente que es que el internet está mal. Ajá. Sí. ¿Qué realizan los personajes? Entonces, cuando hablamos del diálogo, bueno, son dos, ¿no? Dos, 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 dos. Entonces, la primera sería el diálogo que es el, 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 ahí viene la información entre el receptor y el emisor, ¿cierto? Pero en este caso, digamos que en la obra, en la obra de teatro, cuando hablamos del diálogo, básicamente los personajes hacen el, el intercambio de información y el intercambio de postura. Es decir, soy emisor, pero también soy receptor. Porque así como estoy entregando una información, también estoy recibiéndola durante toda la obra de teatro. Entonces, cuando hablamos del diálogo, es la interlocución entre dos o más personajes. Cuando hablo del monólogo, el monólogo básicamente es una persona, ¿sí? Entonces, cuando vemos a alguien que se está burlando, por ejemplo, que cuando vamos a un sitio donde hay una persona que cuenta chistes, que cuenta una historia y que hace apuntes curiosos o chistosos, puede ser de su persona o puede ser de los demás, pero que no está teniendo una interlocución con alguien, que él simplemente emite la información, pero no está recibiendo nada a cambio, eso es monólogo, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos muy claro. Aparte del parlamento, vimos otra cosa en el video, ¿ok? Las acotaciones, muy bien, entonces, bueno, ahí abajito del parlamento escriban los dos en una nubecita para que no se nos olvide, diálogo y monólogo. ¿Señora? Diálogo y monólogo, son las dos formas de parlamento, ¿sí? Ahí abajito, diálogo y monólogo, para que lo tengan en cuenta, que las dos hacen parte del parlamento. Juanita, 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 ¿no está? ¿No está? ¿No está Juanita? Entonces, Julián David, cuéntame Julián. ¿A qué me refiero? ¿En qué consiste el diálogo? Julián. Juli. Julián, ¿qué pasó? ¿Cómo, Juli? Bueno, entonces, para punto a las notas. ¿Charon? Voy a poner puntos adicionales en las preguntas que saquen a la que suelo. ¿Charon, Alexandra? Tampoco. Y voy a poner puntos negativos a los que estén y no me respondan. ¿Qué es lo que se puede ver? Dicen, ¿apares de micrófono? Sammy, cuéntame dos clases de parlamento. Eh, nos clases, eh, diálogo y, ¿qué? ¿Y monólogo? Sí, señorita, diálogo y monólogo, muy bien. Pero yo apunto acá en el tablero los tres que hay en cuanto para ahorita. Eh, profesor, yo estoy escribiendo aquí, yo estoy escribiendo aquí, yo estoy escribiendo aquí, yo estoy escribiendo aquí. Punto para examen. A ver, eh, Valentina Bastián, dime, ¿cuál es la diferencia entre? Sí. Profesor Juan David, conté por el chat. ¿Julia? ¿Julia? Ah, es que Julia está sin micrófono. A ver, vengan, miramos. Verbal, me la escribiste mal. La primera es con UB, bien, pero la segunda es con B. ¿El diálogo es una manera de comunicación verbal o escrita? Verbal o escrita. Juli, tienes razón, pero cuando, sí, existe el diálogo, puede ser, es una comunicación verbal, pero también puede ser una comunicación escrita. Pero en el caso de las obras de teatro, la comunicación es verbal, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. Musca, 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 musca. Les estaba explicando, les estaba explicando que el diálogo puede ser, puede ser verbal o escrita, pero que en el caso de el uso del diálogo en las obras de teatro, el diálogo es verbal, ¿listo? Entonces, ¿listo? Sí, Julián. Listo. A ver, Dilan Agudelo, dime en qué consiste, no, le voy a preguntar a Valentina, ¿cierto? Valentina Bastidas, ¿cuál es la diferencia entre diálogo y monólogo? Es porque en monólogo solo puede hablar una persona y en diálogo puede hablar entre dos o más personajes. Muy bien, Valentina, sí, señorita, ¿sí es? ¿Listo? Seguimos. Entonces, le escribimos como título, acotaciones. Acotaciones. Igual les digo títulos y escriben en la mitad, les digo subtítulos y les digo subtítulos y escriben en la mitad. ¿Cómo el título que era, profesor? Acotaciones. Ay, profesor, ¿qué es lo que se llama? Títulos, títulos. Como quiera, leenlo así ya, no se esperece. Sí. Listo. Las acotaciones son... ¿De abajo en qué es el título? Acotaciones. Abajo. Las acotaciones son... Las instrucciones... Las acotaciones son... Las instrucciones que el dramaturgo da... Ahora va a estar así. ¿Qué, profesor? Que el dramaturgo da... Para que la obra se interprete, para que la obra se interprete de una manera específica. Para que la obra se interprete, para que la obra se interprete de una manera específica. Específica. Punto. Seguido. Las acotaciones usualmente... ¿Las acotaciones qué, profe? Usualmente, las acotaciones usualmente van escritas entre paréntesis o en letra cursiva. Van escritas entre paréntesis o en letra cursiva. Entonces, ¿qué es una acotación? Cuando en el guión yo encuentro que dicen Pepito, Anacleta, son los personajes, ¿cierto? Entonces, Pepito, y entre paréntesis encuentro con voz llorona, pregunta a Anacleta. ¿Qué estaba entre paréntesis y con voz llorona? ¿Qué le está indicando el dramaturgo? ¿Quién es el dramaturgo? El que escribe. Entonces, ¿qué le está diciendo el dramaturgo? Que cuando le pregunte a Anacleta, tiene que hacerlo con una voz llorona. Le está indicando la acción que debe seguir con su cuerpo mientras está recitando lo que está en el guión. Señor. ¿Y cómo se dice? Pepito, Pérez, con voz llorona, y entonces, ¿cierto un paréntesis? Y ahí sí, ¿qué es lo que va a decir? ¿Sí? Entonces, sí. Sí, si por ejemplo dice Anacleta, dice Anacleta, yo creo que está el nombre del personaje, Anacleta, dos puntos, y el frente dice lo que Anacleta tiene que decir, ¿cierto? Entonces dice Anacleta, dos puntos, digamos que Anacleta va a decir, que delicioso me quedó el almuerzo, entre paréntesis, tengo, mientras saca el pollo del horno, por ejemplo, entonces ¿qué le está indicando? Que vaya diciendo, que delicioso me quedó el almuerzo, pero mientras tanto con su cuerpo está sacando el pollo del horno, ¿para qué? Para que la historia sea más entendida, correcto, para que concuente una cosa con la otra, entonces básicamente las acotaciones lo que me están les indicando, lo que yo le voy a hacer con mi cuerpo mientras estoy hablando lo que el guión me dice, ¿listo? Siempre las vamos a encontrar entre paréntesis y siempre las vamos a encontrar en la letra cursiva. ¿Listo? 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 ¿Este mayúscula? Sí. ¿Listo? 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 ¿Dilan, dime? ¿Dilan a modelo? Señora. ¿Tienes la mano arriba? Hazlo a profe, irá para participar ahorita. Ah, ok. Listo. Escribimos ejemplo. Ahí en la foca. Y escribimos... ¿Cuál es Anacleta? ¿Cuál es Anacleta? Anacleta. Anacleta. Dos puntos. ¿Cómo así? Ah. Escribimos Anacleta, ella es un personaje, entonces Anacleta. En el paréntesis, sacando el pollo del horno. Abre paréntesis y escribe, sacando el pollo del horno. Y escribe, sacando el horno del horno. ¿Cómo es, profes? Sacando el pollo del horno. ¿Cómo es que oscilla la paréntesis? ¿Cómo es que oscilla la paréntesis? Sacando un pico. Sacando el pollo del horno, cierra paréntesis y... Al frente escribe, qué delicioso me quedó el almuerzo. ¿Cuánto? Pepita, sí. Con signo de desclavación porque estoy diciendo algo con sorpresa. Uy, qué delicioso me quedó el almuerzo. me quedó me quedó el almuerzo ese que delicioso me quedó el almuerzo va entre 5 admiración o exclamación que dice Miguel que es lo mismo acuérdense que ese que de exclamación me queda igual que el de prensa contigo que que delicioso me quedó el almuerzo el almuerzo los signos de el almuerzo el almuerzo porque tu dices que delicioso me quedó el almuerzo que delicioso como el almuerzo que delicioso me quedó el almuerzo entonces mientras Ana Cleta está diciendo eso que está haciendo está acabando el podio del horno para eso nos sirven las acotaciones ¿quién me hablaba por acá? gracias por favor por favor acá me está hablando alguien mi señora es que es que yo me he quedado sacando el podio del almuerzo es un sitio muy enredo ahora es un signo de admiración y escribe que delicioso me quedó el almuerzo y cierro el signo de admiración hoy estoy hablando y ustedes están hablando mucho ustedes están hablando mucho y por eso yo estoy hablando y ya no les voy a dar la garganta ya me di cuenta entonces no mentiras cuando me voy para allá hablo duro para que ellos me alcancen a escuchar acá es mejor no va a quedar acá porque ya ahorita más tarde me quedo sin entonces listo ahora vamos a escribir como título título grande título yo ya yo ya este lo escribí como título como título elementos elementos de teatro grande título elementos de teatro elementos elementos de teatro elementos elementos del teatro elementos de teatro cada obra dramática cada obra dramática cada obra dramática cuenta con cuenta con cinco elementos fundamentales fundamentales cinco elementos fundamentales de teatro importantes de teatro de teatro de teatro de teatro Bueno, cada obra de teatro cuenta con cinco elementos. Los vamos a hacer en nubes. Personajes, tiempo. No, todos, todos. Todos son importantes porque ¿qué hacen los personajes si no hay un tiempo en una parte? En nubes como los quieran hacer. Como los quieran hacer, por la forma que ustedes se acuerden. Personajes, tiempo, espacio. Espera, ¿cómo? ¿Lo pueden ver escribiendo? Escriban, lo escriban. Los escriben y luego los pueden encerrar en nubesitas. Personajes, tiempo, espacio. Personajes, tiempo, espacio, conflicto y estructura interna. Personajes, tiempo, espacio, conflicto y estructura interna. Que si ustedes se ponen a analizar, son básicamente los mismos elementos que tienen los textos narrativos. Solo que en este caso no tenemos narradores. Porque en el tramo, en las obras de teatro, no hacemos una narración como tal. Lo dramatizamos. Esa es la diferencia. En el texto narrativo, yo narro la historia. Personajes, tiempo, espacio, conflicto y estructura interna. ¿Externa, no? No, solo interna. Acabamos de la sorpresa. Externa. Externa. ¿La interna o externa? Interna, ¿cierto? Interna, sí. ¿Profe? Vamos a hacer espacio, conflicto y estructura interna. Profe, ¿podemos hacer un dibujo representando a las palabras? Sí. ¿Qué era eso? ¿Hasta qué hora es, profe? Bueno, la vamos a dejar hasta ahí. Comprendemos esto, háganlo bonito. Y en la otra clase les explico cada uno de los elementos. Porque todo es con caliente. Sí. El bicho. El bicho. Ah, del bicho. Solo encerran una nube grande y... Lo encerran una nube grande y ya hay escrito. Eso, sí. Como lo quieran hacer, ya depende de la creatividad de ustedes. Por ejemplo, vean, Miguel hizo como un mapa de ideas. Ponlo acá, muestra el ensayo. Profe, profe, yo voy a hacer... ¿Cómo lo hizo en nubes? Las más pequeñas, muestra ya, por favor. Ya, siéntate. ¿Para qué? ¿Vamos a nos acusar? Acá este amigo también está haciendo nubecitas así como... Acá está haciendo nubes. ¿Cómo lo hizo en nube? ¿Cómo lo hizo en nube? ¿Hizo en nube? ¿Cuidado. ¿Cuidado en nube? ¿Cuidado en nube? ¿Cuidado en nube? ¿Cuidado en nube? No. ¿Listo? No, pues no me pongo el pocado. Bueno, voy a escribir un rato, o poquito. Voy a escribir. Pues sí. Como me estaban acosando al comienzo, pues... No, 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 no. Para ir adelantando un poquito lo de la próxima clase, vimos que entre los géneros de dramático encontrábamos tragedia y encontrábamos comedia, ¿cierto? Sí, ¿se acuerdan? Listo, vamos a ver un poquito de lo que es la comedia. A ver... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿La comedia es un género dramático? Sí, aunque no te lo creas, la comedia deriva al drama y su historia empieza en Grecia. Aprendamos más juntos. Veamos, ¿quién se anima a decirme qué significa la palabra drama? Drama es algo terrible, muy triste. Bueno, habitualmente pensamos eso, pero, en realidad, drama es una palabra que proviene del griego, y significa acción, obra. La palabra teatro designa la representación de una acción delante de un público que acepta que lo que ve es una ficción. El teatro surge en Grecia, con las fiestas dionisíacas, es decir, las que se celebraban en honor del dios del vino. En aquella época, el teatro se representaba en enormes anfiteatros durante horas, y como no había equipos de sonido ni pantallas gigantes, el público comprendía lo que estaba sucediendo a partir de las acciones de los personajes y de las máscaras que utilizaban. Con el tiempo, se establecieron claramente dos especies teatrales. La tragedia y la comedia. Exactamente. Cada una de ellas tenía rasgos particulares con respecto al argumento, los personajes y las temáticas que trataban. ¿Y en qué se diferenciaban? En el caso de la comedia, los personajes podían ser sirvientes o personas no muy importantes socialmente, a diferencia de la tragedia, que era encarnada por reyes, dioses o héroes. También la comedia hacía reír, representando las costumbres, los vicios y ridiculeces de la sociedad. ¡Muy bien! Con variantes, los principales rasgos de la comedia se mantienen aún hoy. Personajes sencillos, de clase media o popular, situaciones cotidianas y recursos para hacer reír. Y a partir de este esquema, aparecen algunas variantes de la comedia. La comedia musical, que incluye música, canto y baile. La comedia costumbrista, que retoma las costumbres tradicionales de una comunidad determinada. Y la tragicomedia, que incorpora algunos elementos trágicos, pero sin perder la visión humorística. Podemos leer un texto dramático e imaginar la representación. No será lo mismo que verla, pero es una opción que los griegos no tenían. Y otra opción que ellos no tenían, es la de ver representaciones a través de los medios de comunicación. ¡Perfecto, chicos! A esto quería llegar. Hoy en día, texto dramático no es solo el guión de una obra que va a ser representada en un teatro, sino también el guión de una telenovela o de una película. El género dramático, gracias a la tecnología, se ha multiplicado en infinidad de variantes. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. ¡Te daré la respuesta cerca al final! Bien, de acuerdo. ¿Qué me enseñarás ahora? Hablemos un poco sobre la estructura básica de toda obra dramática. Dramática por la acción y no por lo triste. ¿Ves que estás aprendiendo? Bien, hay un cierto esquema que organiza el conflicto, que se repite. Hay un sujeto que busca a alguien o algo, su objeto, y existe alguna fuerza o persona que le pone obstáculos. Su oponente puede a la vez contar con ayudantes que favorezcan su búsqueda. Además, algo o alguien le dio la idea, la posibilidad o la orden de ir hacia ese objeto. Este es el destinador, y habrá alguien que se beneficie con el éxito del sujeto, el destinatario o beneficiario, que algunas veces es el mismo sujeto. ¿Y ese esquema aparece siempre? Sí, siempre. Si te pones a pensar, lo podrás aplicar en muchas historias. No se me ocurre nada. Piensa en los programas de la televisión. Por ejemplo, en una novela romántica, el objeto del sujeto protagonista es vivir su amor libremente. Y siempre hay ayudantes y oponentes. Eso es lo que permite que se desarrolle la trama. Tienes razón. Sin todos estos elementos no había nada para contar. Exacto. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula365 y no olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias. Listo. Estoy ahí como para que tuviéramos una hiderita chivillica de lo que vamos a ver en la próxima. Muchachos, yo creo que por hoy no podemos dejar hasta aquí. Y así, juiciosos. ¡Gracias!